Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas. Voy a hacer un vídeo corto respondiendo a una pregunta que me habéis dejado en relación a un vídeo que hice sobre fallo P0100. Os dejaré el enlace por si no lo habéis visto. Alguien pregunta que qué ocurre cuando salen juntos los errores P0100 y P0400 en una Zafira con motor 2000 DTI. A ver, cuando salen juntos los errores el P0100 que es un fallo de caudalímetro o el P0400 fallo en la EGR, el problema no suele venir de ninguna de estas dos piezas. Os lo digo por experiencia. El problema suele venir en estos casos, como digo, en este motor. Lo tuvimos además hace poco en un Saab 95 que lleva ese mismo motor. El problema suele venir en las palomillas de la admisión o un problema de vacío o en el pulmón o que por algún motivo pues no se muevan. Ahí es cuando suele venir, como digo, estos problemas. Normalmente suele salir primero el P0400 estando el vehículo a ralentí, pero luego vais andando con el vehículo y se suele apagar. Se suele apagar, no siempre, pero a veces se apaga el fallo. Pero cuando aceleráis, vuelve a salir otra vez el fallo P0400 acompañado del P0100 cuando aceleráis a tope. Y esto, como digo, es debido a un fallo en las palomillas de la admisión, las que controlan el flujo de aire que entra en el colector de admisión. Por eso salen estos errores. Y bueno, si os ha sido de utilidad este vídeo, pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal.